El Ejército de Corea del Sur condenó este 23 de enero el vuelo a baja altitud de un avión de patrulla marítima de Japón cerca de un buque de guerra surcoreano el cual calificó como un acto provocativo. A las 2-3 horas local, el avión de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón voló cerca del destructor Dae-jo-jeon de 4.500 toneladas de Corea del Sur, a una altitud de 60 a 70 metros, a solo 540 metros en aguas internacionales cerca de Leodo, una roca sumergida al sur de la isla surcoreana de Yehú. Este es el tercer sobrevuelo a baja altitud de un avión de Japón en este mes, dijo el Ejército. El avión japonés también voló cerca del destructor de Corea, Yul-gok-jiji, el viernes pasado y del barco de aterrizaje No-yeok-bon el martes. Horas después del incidente del miércoles, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur, llamó a un agregado de defensa de la Embajada japonesa en Seúl para presentar una protesta. El último incidente aumentó aún más las tensiones entre Seúl y Tokio. Las dos partes han estado en una disputa de un mes sobre la operación de un radar de un buque de guerra de Corea del Sur para una misión de rescate de un buque de guerra de Corea del Norte en peligro desde el 20 de diciembre. Notimex